hola chicos estamos en un nuevo vídeo de caos de infinity warfare sabemos que te gusta súper muerto pero me ha apetecido subir la campaña vale y quiero que este va a ser el primer juego que voy a subir una campaña entera aunque este juego ya lo tenía desde hace tiempo pero me he querido jugar al multijugador empezó a gustar y quiero jugar a la campaña digo que es mi juego que no jugarlo con vosotros así que voy a jugarlo con vosotros, así que vengamos, campaña es una partida vale esto es juego en bala lo que es que lo más fácil es que llevo sin jugar este juego demasiado tiempo si usted hay un ruido raro es porque está haciendo bolas por aquí la necesidad del planeta fue más que su capacidad de proveer así que fuimos más allá de la atmósfera la nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo pero la distancia dio pie a un movimiento desvinculado del planeta al que llamamos a un nuevo comienzo nuevas reglas, nuevas ambiciones nuevos enemigos el frente de defensa colonial formó un ejército y se separó de la tierra con sangre y violencia los dos son revolucionarios quieren el poder absoluto asaltan colonias toman recursos y controlan los territorios por la fuerza usan su flota para privarnos de las materias primas necesarias para sobrevivir quieren erradicar todo lo nacido en la tierra hoy el SDF es una máquina de guerra dirigida por militares si un líder reunió esa fuerza se movilizarán para quitarnos nuestro hogar ojo a Star Wars Warlord, aquí es K1, a la espera de órdenes recibido 1-1 oh, Júpiter mi derecha favorito la fase de una operación con el nombre de clave Raya el servicio de incursión supieren que el objetivo que tienen es un prototipo de arma el equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice vamos a la luna, a su luna así lo haré voy a estribuando, mira un minuto va las instalaciones son clandestinas en cuanto obtengamos el arma destruimos el lugar la ropa, ahí está vale un ataque para saltar, vale va a terrojar pegamos ¡Vamos! 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 La temperatura en la superficie es de 184. Bueno, la jugabilidad es buena, ¿vale? Los Skars están sobre el terreno. La entrada es una caída vertical hacia el norte. Entendido, vamos allá. Tenemos dos bancos. Desciende y acaba con ellos. Sibes, ve delante. 1-1 a Reaper. Artilleros del SDF en la zona. Tropas en contacto. Entendido, lo comunicaré. Corto. Vamos a por el arma antes que ellos. El punto de entrada está a 30 metros. Sigamos adelante. Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada. Cuidado, hemos encontrado bastante presencia del SDF. A vuestra profundidad, la imagen de un carro es muy buena. No hay miedo a hacer nada. ¡Es despejado! Usaremos buscadores. ¡Es despejado! Usaremos buscadores. ¡Mierda! 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 ¡Separaos! ¡Separaos! Está en la cámara. Medio kilómetro arriba. Cortadista. Comprudad las miras. ¿Habrán oído la detonación? ¡Dalo por hecho! Pues vamos a ver. Antigravedad. Entendido. ¡Mierda ahí! Vale. No la dan de gravedad. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Abatido! ¡Aten todos a las esquinas! ¡Habrán oído la brigada! ¡Muy buena! ¡Riper! ¡Estamos en I+. ¡Vamos al arsenal! ¡Dripe! Por favor que se puede correr por las paredes. ¡Caele la campanía al menos! No puede triunfar. Una vez asegurada el arma, Ahora puedo activar la secuencia de autodestrucción, he entendido Vamos a probarlo ¿Se puede? Esto fue un espacio más grande, entonces no había podido hacerlo Vamos a tirarle esto No nos detengamos Manteneos alerta, esto no ha terminado ¡Acribilladlos! 1-1, nos hemos pasado de tiempo y casi no nos queda combustible ¿Cuál es vuestra situación? Estamos junto al objetivo, extracción en 6 minutos Corto Cárgatela Despejado Veo la cámara Ripper, estamos en el arsenal, procedemos a asegurar el arma Recibido 1-1, el arma está en la cámara Cuando la aseguréis, iniciaré la secuencia de autodestrucción Vale, vamos No hay problema El prototipo de F-P Actívalo a Sykes, vamos a necesitarlo Aquí en Wolf, modelo compacto, la misma tecnología La operación de la ya iba tras esto Reaper, arma asegurada, solicito confirmación de la orden de autodestrucción Recibido Iniciando secuencia de autodestrucción Buah, esta arma Puede arrepentar el arma Oh Entendido, nos vamos Estaremos ahí en 5 minutos El reloj corre, hay que moverse Atención, se ha activado la autodestrucción Todo es personal Alatarte Alatarte ¡ Wat Vamos 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 a ver vamos a verlo no, pero lo que hacemos y y y y ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Qué mordísimo! ¡No! ¡Necesito aire! ¡Voy hacia ti! ¡No! 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 ¿Cuántos han tenido? ¡Solo nosotros! ¿Qué pasa con la aeronave que derriba a Joss? Sus hombres necesitan un médico ¿Le preocupan sus hombres? La deputación nubla el juicio Por eso no pueden ganar Este lugar Ya no les pertenece ¿Qué cabrón? Mátenos Y ahorren balas ¿Qué es Raya? Extraño La cámara del casco no va No hay contacto en 18 horas El SDF no ha exigido nada El SDF no exige nada nunca Y invadieron nuestro territorio Ejecutaron a tres y derribaron a un piloto Es una ubicación clandestina ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio aéreo? Según el permiso de los acuerdos Todas las naciones pueden... Señor, ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo No cuatro personas Teniente Reyes Le ruego que se comporte con diplomacia Y con otro tono Sí, señor ¿Quién más está al tanto? Ahora, el mando estratégico y usted Esto es un acto de agresión intencionado Deberíamos estar ahí fuera patrullando No aquí abajo lanzando confeti Las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias ¿Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota? Teniente Reyes No se equivoque Mi instinto, que va ligado al suyo Me dice que tenemos que atacar ¿Ya qué esperamos? Son políticos Reyes Capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si les sirve Para ellos, la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria Con guerra, los guerreros manda Cuando estemos en guerra será muy tarde La duda es un agujero en la cabeza Nos lo repitió una y otra vez en la escuela del vuelo Buscad soluciones, responded Siempre aprendió rápido, teniente El Stratcon conoce las quejas En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo Es la ley de la guerra, hijo Gracias por el informe, señor Almirante, E3N en posición en la azotea Muchas gracias ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted Creo que quedará impresionado Puede irse ¿Cuántos? Cuatro muertos ¿Europa? Europa Ya estaban allí Saquearon el lugar Y los mataron Hijos de puta Lo de la flota es una mierda Es absurdo Deberíamos estar patrullando en los Yakals El almirante opina lo mismo ¿Lo sabe Alder? Es negativo Hoy la retribución no es una nave de guerra Sino una carroza ¿Toda la flota aquí en Ginebra? No me gusta nada Lo mismo cada año, Salt Ah, nos perderemos la fiesta ¿Detrás de usted? Muy amable Vamos, iremos por la ruta turística Mejor no estar en esa lista Paz para los caídos Una corta La semana de la flota Sin maneras Que de tuyas a nada Solo llevas un día aquí, Salt Prefiero la oscuridad espacial Yo también Rings mencionó algo llamado A-13 ¿Sabes qué es? Negativo Viene a la ceremonia con nosotros Asegúrate de que no te oí de llamarlo así A un lado Por aquí Por aquí Te miembros Ventajas del servicio Hay que coger un avión La nombre esta de San Wolf A la gente le encanta esto Son relaciones públicas, Reyes Propaganda, Salt Cuatro hombres muertos Y estamos dando una fiesta Tenemos las manos atadas Descorrecto poco, Reyes Es una orden Buenas tardes Tenemos el mismo rango Veníte, Reyes ¿Qué narices es eso? Yo creo que este es E-3N Así es, señor Suboficial de primera E-3N Humanoide táctico mejorado Versión 3 No hay nada más Y nada menos Llámeme, Iza ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy destinado en la red Con el Capitán Alder ¿Puedes combatir? Totalmente Un guerrero Pareces capaz de arreglártelas tú mismo Bueno, va a conseguir que me sonroje, señor Apártate Buen día, puedo ser uno solo Bienvenido, Almirante Bien Ahora que nos perdemos Arrabada Han mantenido el proyecto Ethan en la sombra, Almirante Alder Es el primer modelo listo para nuestro Vamos a presentarlo en la ceremonia ¿Sabe que tengo miedo escénico, señor? ¿Sentimientos, Ethan? Pues sí, Teniente Sí Llevo el cerebro de un granjero humano Joder ¿En serio? No, no, en absoluto Pico, Teniente Claro que no Ahora vamos a la leche ¿No es así, Almirante? Mucho tráfico Siempre alerta, Teniente ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El escudo de hielo de la tierra Es increíble Vengen, aquí Rebea 6 Estamos en aproximación Recibido 6 La Vengen se espera a su llegada Almirante ¿Qué pasa, Ethan? Los cañones Atis Parece que apuntan a la flota Sabía que algo iba a pasar Nada bueno ni lo va a pasar ¡Suscríbete! Acuérdate Se va a pegar nocito ¡Yo me encargo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Imposible! ¡No puedo controlarla! ¡Entertructores del ESP! ¡Atención! Disparas en la torre de control de los Atis Disparas en la torre ¡Esta no es un simulato! ¡Desvíen los recursos disponibles y desviéndolos! ¡Preparados para el impacto! ¡Resistir! ¿Esta? Vale, no, no me feo Estoy vivo ¡Estoy bien! Una pipa, ¿en serio? Ya la tirada que es el dado, ¿en serio? ¡Esta inocente! El SDF está usando nuestros cañones Atis Para destruir la flota Tenemos que ir a la torre Y recuperar el control de los cañones ¡A la torre! ¡No nos alcanzo! ¡Viva! ¡Al primer piso! ¡Entendido! ¡A la torre! ¡A la torre, amigo! ¡Por el 12! ¡En camino! ¡A todos los escar! ¡Aquí 1-1! ¡Me recibís! ¡El SDF se dirige a la torre! ¡Despliegan tropas! Bueno, aquí es el mundo, ¿no? ¡Más bien! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Salimos! ¡Bien pensado! ¡Están disparando a cibiles! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! No lo sé, Ethan. Los cañones ATIS siguen disparando a nuestra flota. Vale. Mierda, 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 mierda. Soy tonto. Con mi propio, bueno, un buscador único de equipo, ¿sabes? Ese es el tonto. Ese es el tonto, no sé qué es el tonto. Ah, no quiero subir, no quiero subir. Bien amigo, el buscador. Bueno, vamos a tomar ya nada. Mierda. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda. No hay amenazas. Por aquí. Por aquí. Es un callejón sin salida, Ethan. Podemos saltar la pared, señor. Por aquí, teniente. ¡Eso es la nueva! ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Y me gusta! ¡Agrúfaos! ¡No os separéis! ¡No os separéis! ¡Viviles al frente! ¿Está bien? Vaya a un lugar seguro Jefe Izquierda, por las escaleras No está en la calle ¿Oís eso? ¿Se aproxima algo? ¡Corre! ¡Calencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda ¡La torre de los satis está ahí delante! Las granadas serán más efectivas contra los dos ¡Ellos! ¡A las doce! ¡La torre de los satis estáis abatidos! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Al pieces de la torre de los satis estáis aside! ¡Ellos! ¡A las doce! ¡A las doce! ¡Ellos! El fuerza de los satis estáis abatidos Sí, 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 sí. ¡Flat! ¡Qué guapo! estupendo dispositivo a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres entendido, permiso para atacar no disparen entendido, señor Retribution, aquí 1-1 Gator, necesito a Scar 3 en el aire como apoyo indicaciones de ataque a continuación ¡Ojo! ¡Ojo! Abo ir a Barón, ¡Ojo! 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 ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo verlo! No puedo. Vale. ¿Esto ya está ahora? ¡No! Ahí está. Solicito fuego de apoyo. Blanco marcado. Recibido. Blanco fijado. Allá vamos. Voy a disparar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Recibido. Intento ocuparme de varios enemigos. ¡Me voy! ¡Mefi! ¡Tunciad 11-2-1-2-1-2-2-1-1-2-1. ¡Es la Junta, lo veo! ¡T Clover! ¡Hombre abatido! ¡Maná, nada, nada! Vale. Veo. ¡Puack! Perdón, he pegado. ¡Corti, asalto abatido! Recibido. Fijad un perímetro. Los SCAR van a irrumpir. Ethan, conecta con seguridad de la torre de control. Quedan menos de diez naves. La flota de la USA es grande. ¡Ethan! ¡Ya! ¡Muy guapo! ¡Señor, el terminal! Vale, sin problema de agosto. ¡Lo logramos! ¡Atención, repito! ¡Lo logramos! Releven al bot y llévense al prisionero. Recupere los antis. La zona está llena de enemigos. Enseguida, almirante. Fuerzas de la SATO se atrincheran fuera. Montan una base. ¡Bien! Echemos un vistazo a este cabrón. Un médico. No necesita nada. Tiene tarjeta de empleado. ¡Es él! Mike. ¿Cómo se llama? Comandante Akil Minraya, del Frente de Defensa Colonial. La operación en Europa. Ha iniciado una guerra. Pienso terminarla. Estamos a punto de fijar los nuestros enemigos. ¡Qué rápido, Izan! ¡Bien hecho! Rónganlo y evitame. ¡Sáquenlo! Marsa Eterno. ¡Un momento, Marines! Necesito cinco minutos con ese cabrón. Sal. Tanta gente inocente, Reyes. Vamos a luchar por ellos. Entendido. ¡Listos, señor! ¡Vámonos! ¡A toda la red! ¡Aquí SCAR-1-1! ¡Tenemos el control de los ATIS! ¡Repito! ¡Tenemos el control de los ATIS! ¡Se está retirando! Raider a principal, la teniente Salter y yo necesitamos pájaros. ¡Entendido! ¡Tres, dos, dos, escoltará su posición! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ya calza aterrizando, tenientes! ¡Esa es nuestra nave, Izan! ¡Vejor el teniente Reyes! ¡Oh! ¡No me digas esto! ¡Yo no como si una nave! ¡Lol! ¡No lo que nos han hecho Reyes! ¡Vamos a por ellos, Salt! ¡A todas las naves! ¡La Red Triviuson va a la caza! ¡Pero estamos perdiendo el terreno! ¡Debemos abandonar la atmósfera de inmediato! ¡Vamos a por ellos! ¡Aquí la Eclipse! ¡Los seguimos a buscar! ¡Repliegue! ¡Nos vamos arriba! ¡Inclinación 90 para incluso! ¡Despegadente! ¡Despegamos! Vale... ¡No! ¡Vamos a ver el espacio, guapo! ¡No! 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 contra, contra el planeta, a tierra bullshorn, colson, 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 coma, leave a lot of water to the space defund the enemy as a combatant that bạn can fight and solve the problem as a combatant it is not possible as a combatant that is not possible ¡Suscríbete al canal! ¡Malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me recibes Salt? Tengo esto hecho un desastre, Reyes. Salt, ¿estás bien? Aquí sigo. Estupendo, señor. Dipshort, sácanos de aquí. Lo intento, uno, dos, cables atascados. Ya deberían tener aire, tenientes. Entendido. Nos nos ocuparemos. Me alegro de verlo, teniente Reyes. Luz, ayúdale. Y lleva ahí para Castañer rápido. De acuerdo. No existe problema, señor. Suboficial de primera. Esta es Gipshort, jefa de la ley. Esta es la de Luz, o lo que queda de ella. ¿De qué pensaba? ¡Fuego! Las maniobras estratégicas no son lo mío, teniente. Avisa al puente. Diles que subimos a ver al Capitán a leer. El puente lleva a su lado desde el ataque. Quizán tú vas con Gibson. A ver éste. Quítale el recuento. ¿Cuántos han vuelto? Los escardos están en la red. Después... Espíselo a usted. ¡Porta! 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 Tenemos que ver al Capitán. Sí. Uno no sacrifica a la tripulación cuando se ve desbordado. Vamos al puente. Dame un refuerzo intravenoso. ¡Ya! Todos los oficiales de la división se reúnan en el puente. Repito. Un Capitán protege a sus hombres. ¡Sale! Debería haberse replegado. ¡Vamos! 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 Nos costó varios hombres. No debería haber sucedido. No así. Con el debido respeto, teniente, el Capitán cumplió. El enemigo retrocedió. Su deber es llevar a sus hombres vivos a casa. No siempre, Felipe. No siempre. Abra paso al capitán. ¿Dónde está? Allí el capitán alterno. Aquí sí. Gator. ¿El oficial? Ya no está entre nosotros. ¿Todo esto pasó en el choque? Sí, señor. ¿Quién está al mando, Gator? ¿Como oficial de mayor rango a bordo? Creo que usted, señor. Una lanzadera de la tigris está atracando. Recibido. ¿El radar está activo? Sigue funcionando. Preparad Ravens para la evacuación. Quiero a los heridos fuera de aquí enseguida. Oficial, habla con ingeniería y ponednos en marcha. Vale. McCallum viene hacia aquí. Sargento, ¿contamos contigo? Tendrás de mí lo que necesites. ¿Y contigo? Siempre. Gator, ponme con el almirante. Vale. Comunicaciones. Stratcon, PEDCOR, lo supremo. Entendido. Capitana a bordo. Capitana Ferran. Teniente. ¿Quién está al cargo? Teniente Reyes, líder del equipo SCAR. Capitana, nave y tripulación. Intactos. Señor, almirante Reyns en línea. Conéctalo. Capitana Ferran, damas, caballeros, me alegro de verlo. Señor. Permítanme que les aclare la situación. Estamos en guerra con el frente de defensa colonia. Por el uso de la fuerza del Capitán Alder, el enemigo tuvo que retirarse. Ahora, la Tigris y la retifusión son las únicas naves operativas. Nuestro objetivo será ganar tiempo para la Tierra mientras reconstruimos la flota. Entendido. La Tigris está a la espera de órdenes. El ataque de hoy no se limitó a Ginebra. El SDF atacó a la vez el puerto de enlace de la Luna. Las terminales de carga reciben mercancía para reconstruir la flota. Su visión es recuperarlo. ¿Quién viene entre Reyes? Voy a extenderlo a comandante. Capitán en funciones de la retribución. Entendido, almirante. Alejad al enemigo. Buena suerte, capitanes. Cambie corto. No tenemos ala aérea. Nos arreglaremos sin ella. Así hacemos las cosas en infantería. La retribución aportará marines. Daré apoyo desde la Tigris. Manos a la obra, Capitán Reyes. Mucho cuidado ahí fuera. Todos. Y tú también. Esto es una gran responsabilidad. Tenemos poco personal y armas. La teniente Salter y yo iremos contigo. Ataque terrestre. El capitán debe estar en el puente. Este no. Hoy no. Los marines delante. Si nos acompañas, verás cómo cambia la vista. En la cubierta en cinco minutos, sargento. Entendido. Al puerto de enlace Lunar, Gator. Sí, señor. Trajeando rumbo. Avisaré cuando esté listo. Comandante. El despacho de operaciones del capitán Alder ahora es sur. Sus cosas todavía están ahí. Gracias, Fox. Por el indomable capitán John Lange. El capitán ha muerto. Larga vida, capitán. Pues chicos, creo que terminamos aquí el gameplay, ¿vale? Y ya hasta la próxima capítulo seguiremos desde aquí. Hasta luego, chicos. Gracias.